Una van premier que se realizó y una película que se viene con todo, estamos hablando de La Mariposa. Vamos a escuchar a su director Marco Berger y Diego Javier Di Pietro y Ailín Salas. Con ellos estuvimos y esto nos contaba. Se viene Mariposa, un gran proyecto. Contanos un poco cómo planteaste esta temática, porque es una película que al espectador le hace una dinámica, un ejercicio de pensar, ¿no? Sí, es como si no entendés el principio, como el juego de la propuesta, o si llegás tarde, que pasa eso, que no entendés esta división de universos, te mareás un poco. Pero la idea es eso, son personajes que le pasan historias de vida diferentes a través de un pequeño cambio al principio. Bueno, está basado como en la física, es jugar con la ciencia ficción, ¿no? Como un pequeño cambio en la vida de alguien podemos explicar completamente el futuro y ese es el juego de la película. Es una historia de realidades paralelas, es una historia que cuenta en un principio una madre abandonando a su hija, y esa hija es adoptada por una familia que tiene un hijo de más o menos de su misma edad. Y por otro lado, la misma realidad donde esa madre no abandona a su hija y esa chica crece con su familia. Y en las dos historias todos los personajes se van a cruzar, en las dos realidades paralelas. Entonces en las dos historias va a haber un juego de seducción y de amor, en uno prohibido y en el otro permitido, por así decirlo. ¿Hay mucho de destino, de atracción, podría ser por ahí las temáticas, como que la vida por un camino por otro, pero vas para un lugar siempre? Sí, yo creo que sí. Sí, habla del destino para mí. Y de... Es divertido pensar qué podría haber pasado si esto era diferente. Yo lo pienso a veces y es re loco. Para no perdérsela. Es divertido pensar qué podría haber pasado.